El Pleno del Ayuntamiento de Alpedrete ha aprobado hoy el presupuesto para 2015 que asciende a casi 9 millones y medio de euros. Y ha sido calificado por la alcaldesa Marisol Casado como transparente, responsable y en definitiva bien hecho y del que el equipo de gobierno se siente muy satisfecho. Es que es verdad y a lo mejor resulta un poco presuntuoso que nosotros somos de los pocos ayuntamientos y la excepción confirma la regla. Hay otros también como nosotros con deuda cero, que pagamos a nuestros proveedores a 30 días y que no hemos tenido que eliminar ningún servicio de los que necesitan nuestros vecinos tener. Entonces a veces yo digo que las normas de café para todos son injustas porque por ejemplo, yo podría poner ejemplo, el que no nos dejen contratar a personal desde diciembre de 2011 a excepción de por ejemplo médicos que nosotros no tenemos que contratar o policías o maestros, pues a mí me parece muy injusta. Tendría que decir, el ayuntamiento que no pueda mantener su plantilla no podrá contratar más personal, pero el que pueda y además considere necesario para prestar sus servicios, pues que pueda contratarlo. Yo creo que el gobierno es verdad, en reuniones que hemos tenido, que esto se lo va planteando y que el café para todos no puede ser. La alcaldesa ha querido resaltar también que a pesar de tener los impuestos más bajos de la Comunidad de Madrid, el ayuntamiento de Alpedrete no contempla en 2015 subidas de impuestos o tasas. Si vemos el presupuesto del año pasado y el de este prácticamente son 400 y pico mil euros menos lo que tenemos de ingresos y dices, bueno, incluso con 500 mil euros menos porque aunque va a bajar el IBI no subimos el impuesto ni ese ni ninguno. ¿Cómo es posible que mantengan los servicios y además los mejoren? Pues muy sencillo, porque gracias al buen trabajo y de eso, aunque resulte presuntuoso que lo digamos, pues podemos presumir de llevar 12 años haciendo muy bien las cosas, gestionando bien los recursos y por eso, con los intereses que no pagamos, porque con nuestros propios recursos tenemos suficiente para las inversiones y para los servicios. Con la buena gestión de los servicios, os pongo un ejemplo, concretamente este año la facturación de la luz, hemos ahorrado más de 200 mil euros. Eso es mucho dinero, eso nos permite que aunque vamos a ingresar menos, tú sumas no pago intereses, ahorro en la luz, ahorro en otros servicios, porque estoy haciendo una buena gestión, puedo seguir manteniendo mis servicios, incluso ampliando partidas de los servicios y no incrementando los impuestos. En cuanto a las inversiones previstas para el próximo año, estas tendrán un coste de 238 mil euros, que podrán llevarse a cabo con recursos propios y que estarán destinadas a la conservación del medio ambiente, eliminación de barreras arquitectónicas, la dotación de más juegos infantiles, inmobiliario urbano y el arreglo y la construcción de nuevas aceras y continua modernización tecnológica.